Ahora, con respecto a el tema de la investigación, antes de pasar a lo que es Aristegui en particular. Básicamente, y para ahorrarle a nuestras amigas y amigos que nos... Que lean toda esa investigación, porque está bastante larga, ahí se las estoy pasando. Ahora no es la lectura, mi rojo. Mira, tiene muchos datos, sí tiene mucha información. En primer lugar, citan un personaje de nombre Hugo Chávez Ayala, al que a veces llaman Hugo Chávez Ayala por su nombre completo, o a veces lo llaman Hugo Chávez. A este que estamos viendo. Lo tomó a propósito de un tuit de otro periodista, no recuerdo, híjole, una disculpa, el nombre de periodista en el que se señala el nombre de Hugo Chávez, tal cual, al menos cuarenta veces en el artículo. Es como si quisieran meter al inconsciente colectivo, Hugo Chávez, Hugo Chávez, Hugo Chávez, Hugo Chávez, Hugo Chávez, Hugo Chávez, sabiendo quién es Hugo Chávez Frías, el expresidente de Venezuela, hoy finado, y que implementó una política muy polémica en este vecino y socio que tenemos en América del Sur. Este es un punto, ahí está el nombre, Hugo Chávez Ayala. En segundo lugar, el argumento fuerte es que Hugo Chávez Ayala, de treinta y cinco años de edad, es amigo personal de José Ramón, de Gonzalo y de Andrés Manuel López Beltrán. Como si el solo hecho de ser cercano y ser amigos de años, incluso vecinos, ya que los dos todos vivieron en Tabasco en aquel tiempo, cuando fueron muy jóvenes, cuando fueron niños, fuera motivo de la comisión de un delito. O sea, y eso realmente no lo es. Otro punto que da, este personaje, Hugo Chávez Ayala, es un especialista y experto en lo que es agricultura, en la siembra de árboles, y en especial se fue a estudiar un posgrado y especialidades en Copenhague, Dinamarca, precisamente certificándose en el tratamiento del cacao, que es una de las materias primas del chocolate. Y de todos he sabido que si algo nos gusta, claro, es el chocolate, es que se está sembrando, es que se está sembrando allá en el sur de donde se originó el presidente y por allá, a ver, el cacao necesita unas condiciones climáticas y agrícolas muy particulares, entre las condiciones que se necesitan, son humedad y cierto tipo de tierra. El cacao, ni de chiste ni de risa loca podría sembrarse, por ejemplo, en Chihuahua, por la aridez del estado, por ejemplo, empezando por ahí, o sea, no se puede sembrar en otro lado, porque el clima que tenemos en el sur de nuestro país es el idóneo para el sembrado del cacao. Dos, ¿por qué cacao y no otras cosas? El cacao tiene un interés especial, en primer lugar, dentro de nuestra cultura, ya que recordemos que nuestros hermanos, ancestros de pueblos originarios, tenían el cacao como moneda de cambio, así como hoy utilizamos los pesos mexicanos. Sí, en Estados Unidos utilizan los dólares, en la Unión Europea utilizan los euros, en Inglaterra la libre esterlina, en Venezuela los bolívares, en el tiempo de nuestros ancestros, nuestros antepasados, sobre todo mexicas, tenían como moneda de cambio el cacao, o sea, ya desde entonces tenía un valor importante en primer lugar. En segundo lugar, por lo mismo de que el cacao se termina para hacer chocolate y hay chocolates muy finos, muy, muy finos, entendí eso, el cacao fino como aquel que está sometido a un proceso de siembra, de tratamiento y de cosecha con altos estándares de calidad, y posteriormente para la elaboración de chocolate también existen certificaciones en esta materia para que el chocolate que tengas tenga un nivel de pureza, un nivel de calidad, un nivel de sabor, un nivel de consistencia de lo que realmente debería ser. Y pongo un ejemplo así rapidísimo, tú prueba una barra de chocolate de vaquita, por ejemplo, o de Carlos Quinto, por ejemplo, tienen un sabor, sí sabe de chocolate, tiene un sabor en particular. Y luego, ah, sí, me voy a vender un comercial, pero no tengo que dar ni modo, para hacer el comparativo, ¿no? Tú compras chocolate en una de estas tiendas, por ejemplo, que son comerciales, pero como de Socialite, Liverpool, Palacio de Hierro. Ah, bueno, en el cacao que, sí, venden a esto. Sí, o ya muy especializado, hay chocolaterías específicas que te venden productos de chocolate, no te venden otra cosa, hay una en particular que se llama Arnoldi, que tiene muchos años de existir, yo me recuerdo que mi mamá en paz descanse nos platicaba la historia de que cuando yo tenía, era de brazos, pero ya agarraba cosas, estaba yo chiquito, que fuimos a una de estas chocolaterías en Polanco, y de repente llegamos y todo, y estaba en la carriola, eché chocolate, pagó y todo, y ya que me iba a subir al coche, traía unas pinzas en la mano, de la de la chocolatería. No, bueno. No, esto es porque lo menciono, porque es una chocolatería que tiene más de 40 años de existir, o sea, de chocolate fino, o sea, las certificaciones del cacao tienen décadas de existir, no es algo reciente que nació ahora en 2018 cuando Andrés Manuel ganó la presidencia de la República, ¿para qué? Para sacarle a los fachos de la cabeza y a sus simpatizantes de que no es algo que tenga que ver con el presidente, ni con sus hijos, ni con la... Y es que, ahí les va para nuestra querida audiencia, y es que sus hijos, el año de 2019, comenzaron a vender chocolate, y le pusieron a su chocolate rocío, como, pues, su madre que en paz descanse, su mamá que en paz descanse, primera esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que hace este reportaje, según yo entiendo, querido Rodrigo, es vincular el programa Sembrando Vida a este niño, Hugo Chávez, Hugo Chávez, ¿cómo se explota? Ayala, no se vayan con el inconsciente de Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, no Hugo Chávez, Ayala. Y esta marca que les estoy mostrando ahorita, Rocío, que no sé si alguno de ustedes ya la probó, si ya la probó esta marca de chocolates de los hijos del presidente López Obrador, déjenos en sus comentarios, ahorita Ruy y otras bambalinas estamos diciendo que nos falta probar este chocolate, ya les diremos, a ver qué tal sabe, pero bueno, adelante mi Ro. Y entonces, bueno, lo que dijiste ahorita es donde está la pinta, porque plantea el artículo que tiene una, hay una relación entre el Sembrando Vida, el Sembrado de Cacao, Hugo Chávez, Ayala, y los hijos del presidente López Obrador, dando a entender que puede haber, por ejemplo, corrupción en el manejo de los recursos de Sembrando Vida, ¿por qué Cacao y no otra cosa? ¿Por qué con los hijos del presidente? ¿Por qué Hugo Chávez, Ayala? A ver, un momento. La cuestión, y yo creo que uno se va con la finta porque pensamos mucho en el pasado de cuánta gente cercana al poder público entró a puestos estratégicos, pero terminaba siendo un fraude porque se robaban la lana, o terminaban poniendo a una persona que tenía, que nada tenía que ver con el desempeño de la función que se le encomendaba, y voy a poner dos ejemplos bien claritos. Este Luis Videgaray Caso, economista, fue secretario de Relaciones Exteriores y él mismo lo dijo, yo vengo aquí a aprender de ustedes, porque yo no tengo más conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores del que se tiene desde la Secretaría de Hacienda, uno. Y el segundo ejemplo que tú vas a poner es el de Carlos Treviño, que fue director de Pemex en el último, en el último tramo del gobierno de Peña Nieto, pero resulta que Carlos Treviño es ingeniero en alimentos, que nada tiene que ver con el desarrollo, con el desarrollo de la industria petroquímica nacional, o sea, nada que ver. Son dos ejemplos claritos por los que, por el hecho de ser cercanos al poder público, se tenían puestos. En el caso de Hugo Chávez Ayala, el señor es experto en materias agrícolas, en sembrado de árboles y en certificaciones de cacao, por mencionar algunas y a propósito de este tema. Es un tipo que sabe del tema. En segundo lugar, no fue funcionario público, nunca lo fue, fue un asesor externo, y estos asesores externos siempre han existido y están dentro, digamos, de la estructura legal del gobierno, ya que sería carísimo estar creando plazas nuevas de alto perfil con el salario que esto conlleva, y en lugar de eso, lo que se hace es que se contratan asesores externos por un periodo de tiempo determinado, bajo condiciones claras que pueden ser consultadas a través de los portales de transparencia. Entonces, no hay una relación concreta entre estos factores, sembrando vida, chocolate rocío, los hijos del presidente, Hugo Chávez Ayala y el propio presidente de la República, no existe. Lo único que menciona es que se ponen las reglas de operación del sembrando vida, se les propone que siembran cacao por el valor que se tiene en el mercado, y dice que los agricultores se sintieron comprometidos, pero en ningún momento este cúmulo de datos, al que llaman investigación, dice que, por ejemplo, se obligó a los agricultores y pequeños empresarios a sembrar cacao, no los obligaron, ellos, y lo dicen, se sintieron comprometidos.